En Nasa, supiste calmar a tus compañeros en el momento que tienes que llamarlos, supiste controlar el partido y obviamente te haces acreedor por parte de la gente de Gambetita como jugador del partido. Una pequeña distinción para ti. Muchas gracias. Muchos éxitos, que realmente se vengan cosas buenas para los que Béqueri que logra continuar en pelea por ese título. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, muy agradecido con ustedes por la distinción y pues un partido súper complicado. Un rival, como se podría decir, un clásico con Algarrobo. El campeón de un torneo pasado los eliminó aquí a OK Báqueri, entonces era una revancha pendiente y la supimos sacar adelante. Nasa, ¿qué decirle a la gente que siempre está apoyándote? Tu familia también ha apoyado aquí como siempre. ¿Estás saliendo para largo en la calle? Sí, gracias a Dios. Valga la redundancia a él mismo, que me permite todos los fines de semana venir a disfrutar de este deporte que tanto nos ama, tanto nos hace bien. Entonces, mi familia, agradecido porque siempre me acompaña y a todos, todos que sigan haciendo el deporte, que eso es lo más lindo del mundo. Y felicitamos de manera personal por ese bonito gol, esa bonita jugada que la merecías, obviamente de manera personal, también en su cuenta. Un saludo a la gente que nos ve en vivo a través de la página de Gambetita. Un saludo para la gente de Gambetita, la gente de OK Báqueri y muchas gracias por el premio. Gracias.